Ay, al fin llegó el momento más lindo para poder hacer los vlogs afuera Lo restrañaba y encima estoy sola Ponete bien luz de mierda Porque no lo voy a tolerar Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden super, Irene y yo les doy la menina Hasta mi canal y al único momento del año El que me van a ver con el pelo planchado Porque no me lo plancho nunca, solamente me lo plancho cuando salgo al boliche Que eso fue lo que hice anoche, después de 3 años Dios santo La pasé muy lindo, pegué una borrachera Divino la pasé Y encima salí con zapatillas, no hay nada mejor Salgan con zapatillas, que ni les importe salir linda No, no, zapa gente Ese es el nuevo modelo para salir Bueno, cuestión de que estamos a 3 de septiembre Yo tengo que seguir con la Aurelium Academy Porque bueno, leer Crescent City básicamente me consumió la vida Y en el medio, YouTube me recomendó una maratón basada en el Monopoly O sea, obviamente que yo me voy a meter En un rato me voy a poner a imprimir todo lo que es el campo de juego Lo voy a pegar en el journal Porque ni en pedo voy a tener un coso de Monopoly en mi pieza Porque no tengo más lugar para nada Lo voy a hacer chiquitito, voy a hacer jugando ahí Después yo les voy a ir mostrando bien cómo es la cosa Pero quería hacer la intro con algo muy sorpresivo Que para ser un sábado Porque la verdad que ni yo puedo entender Porque esto no me pasa desde el 2020 Que... Tengo un correo Gente, yo no fui Estaban baratos O sea, esta es de una página que se llama Awesome Books Que te cobran el envío pero venden libros usados y nuevos muy baratos Muy baratos y la verdad que estaban mandando a muchos lugares del mundo Pero qué casualidad que yo compro y dos días después anuncian que no van a mandar más a Argentina Es como... ¿Por qué te pones la gorra en el momento que descubrimos la web, querido? O sea, queremos gastar O sea, déjanos comprar porque ya después todo el mundo se ha puesto la gorra No, no... La verdad que es una forrada Y me llegaron dos libros de golpe y porrazo Pero no tenía ni tracking O sea, yo no tenía idea de que estos iban a venir en algún momento Y me falta uno Porque tenía que aprovechar Y cuanto más libros agregas, más barato te sale el envío Y yo obviamente que aproveché Los impuestos, gente Me arrancaron la vida con los impuestos O sea, la verdad que... Este país de mierda Después lo vemos, viste Intentando matar a nuestra propia vicepresidenta Que yo todavía no puedo creer Es lo que pasó Es un delirio místico Esas cosas pasan en Argentina nomás Es imposible entender Bueno, vamos a hacer alguna idea Porque el cosito está ahí Pero está tapado con cinta ¿Quién chota me tapa? El abre fácil con cinta Estos pelotudos nomás Que está bien que lo hayan hecho Para que nadie pueda abrir el paquete Pero dale, carajo La, 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 la La, 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 la Espero no haber hecho daño Me parece que no No, por suerte no Bueno, a ver Es el primero ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo tengo el físico! ¡Lo tengo el físico! ¡Lo tengo el físico! ¡Miren lo que tengo el físico! ¡Ay, mí! ¡Carajo! ¡Es un negro decepcion! ¡Lo amo! ¡Te amo! ¡En fin! No tengo un papel Mucho tiempo Queriendo buscarle un papel Y yo me quería comprar La edición de Estados Unidos Pero está tan cara Y bueno, ya fue Me salen los dos re baratos Te voy a tener las mismas ediciones Lo voy a leer igual ¡Eh! 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 Yo ya leí este libro En el 2021 Podé leer una copia avanzada Y lo leí Antes de que se hiciera popular Gente O sea Una rea Pero ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Oh! ¡Mucho este libro! ¡Oh! ¡Muchísimo! Este bebé Es muy bonito Es muy lindo Y que, que Ya quiero revisarlo todo Y llenarlo todo de posis Porque obviamente sale el segundo Y es como que necesito Mi dosis de room comb Que me hacen súper feliz Y ¡Eh! ¡Eh! ¡Es que me ponen felices! ¡Yo ya sé! Lo leí Pero no me importa Me hace feliz igual Es que Es muy lindo Es muy lindo Te voy a hacer un altar No son de choto Te voy a meter Pero te voy a hacer un altar igual Es que es muy bonito ¡Ay no! Me salió re barato Que eso es lo mejor de todo Pero Ayúdame Con el abre fácil La puta que te parió Ahí está Vamos a ver Bueno El segundo Creo que ya sé cuál es Y creo que Leo y Lucía Van a pegar alto grito Cuando vean Qué libro es este Porque lo vi Justo Que yo estaba dentro De mi reto De los libros De dos amigos Recomiendan Lo tenía que leer Y decía Bueno Seguramente lo leen digital Pero lo vi Que estaban a sacar Esta versión Un poco más barata Y que encima Estaba saliendo Nadal Y bueno Listo Ya fue Aprovecho Entonces ¡Oh! Me emociona mucho Me emociona mucho Este libro Si le tengo muchas ganas Pero ¡Ew! ¡Ew! ¡Qué bonito! Chicas griten Miren lo que me compré ¡Ew! Es muy lindo Tiene relieve Es muy lindo Es From Look Up With Love De Mariana Zapata Va a ser mi único libro De ella Porque no me He leído la sinopsis De los otros libros Y no me llaman Como tanto Como este Porque este es Patinaje artístico Y un enemy Estu lovers Y dije Que todo el mundo Ama este patinador ruso Entonces obviamente Que tenía que caer Y comprarlo Es una edición Medio cholonga De UK Pero no me importa O sea ¡Ay! ¡Qué ganas que le tengo! Le tengo muchas ganas Me gusta mucho Estoy muy contenta De tener este libro Costa Porque si lo Si lo quería Este a pesar de que Bueno me lo pusieron Justo para el reto Pero si lo quería leer Hace mucho Por todo el hype Que está teniendo Y me emociona mucho Está un poquito medio Chanfleado acá Lo mismo le pasa a este Este está Chanfleado acá abajo Pero como que no se notan tanto Entonces no hay problema Me tiene en el casi mismo tamaño Me falta el tercero Que creo que ya están imaginando Cuál es Ya están imaginando Cuál es El que me faltaría Comprarme es Love on the Prime Pero sigue carísimo Entonces va a seguir ahí Si me quedan algún sorteo Lo piden Y por ahí Pero Ay no Estoy muy contenta Estoy muy contenta Estoy muy contenta Sigo borracha Me parece Porque yo no No sé lo hacer Tarefusia para así Pero no tanto Si supieron Lo que me esclé Yo anoche Gente No apto para menores Pero no Nada No saben Lo feliz que me hace esto Pero nada Esta así se arrancó El vlog Como siempre Es con un box Es medio raro Me voy a ir a hacer Primero voy a cargar el teléfono Porque no sé Cuánto estaba Si estaba A 3% Pero bueno Me voy a cargar el teléfono Me hace unos mates Necesitaría para sentarme Acá afuera Por lo menos Como para decorar Un poco el journal Y todo eso Porque no era de mi casa Me abandonaron todos Y no son suaves Entonces Estoy sola Pero nada Ese es el update Y después les iré contando Porque depende del costo Del Monopoly Y va a ir decidiendo Que libro voy a ir leyendo Así que nada Ese es el update Nosotros vamos contando En el siguiente Bye Bueno Son casi las 11 Del día siguiente Y Obviamente que esto Lo mando a imprimir Porque ni loca Me pongo a dibujar esto Mucho estrés Incluso Me costó una banda Como calcularle Qué medida Lo imprimí O sea No saben El quilombo que es Pero bueno Este es el Monopoly Que creo que sí es Monopoly Pero honestamente No chupo un huevo Y que es literalmente eso Y la chica Ha hecho todo un Google Doc Con lo que significa Cada consignación Uno no tiene idea Y algunas sorpresas Acá creo que es como que El libro que más Recientemente compraste Los de las del medio Son como las vibras Algunos están relacionados Con los dados Como hacer encuestas Lo de las cartitas De chance O sea De suerte Y no me acuerdo Del otro Y ahí bueno Tienes que hacer como Elegir un libro De tu tibiera Así medio A lo random Es como Está muy copado La verdad Este cosa Me parece demasiado original Y la decoración Le hice así nomás Porque necesito lugar Para escribir los libros Porque no me queda tantos Pero bueno El cosito Que hoy usar Para moverme Va a ser este Que es literalmente El más chiquito Que encontré Pero hace mucho No lo usaba Entonces es genial Y hay que usar Dos dados Por eso yo tengo Estos de la general Así que Arranca desde el go Y vamos a ver Cuál va a ser Mi primer libro Que obviamente Esto va a estar relacionado Con los libros Que tenía que leer Para agosto Entonces vamos a ponernos Con esto Pero es medio raro Tirar con una sola mano Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ah me cago en todo Ya empezamos mal Bueno pero es que voy a hacer esto en la compu Porque no la tengo prendida Y tengo que hacer como tipo Libro random Así que voy a elegir entre esos Cuál se queda Dios Ya empezamos mal Bueno acá tengo el coso de random generator Lo puse en siete libros Porque serían Los cinco Que me puedo leer Libremente De la maratón Y después me falta Equivaler con las CIS Y la LC De septiembre De el club Que es un segundo amor Así que cualquiera Puedes tocar No sé Pero solamente espero Que no me toque cualquier cosa Que tenga un libro enorme Cuando acabo de salir De sus cámaras Dale por favor Haceme la lindo Dale Tres Bueno Bueno De Uno Dos Tres Me toca una educación Mortal Esta me gusta Este es cortito Es bonito A lo mejor me ayuda Bueno Entonces arranco con una educación Mortal Y veremos de ahí Que onda Yuhuu Que onda Yuhuuu Que onda Bueno, vamos a hacer algo Que nunca se hizo en la historia del canal Y es restaurar un sábado medio Por todo el quilombo Para que todos tengan Buenas lecturas y miligros Están en buen estado Para que deje de caerse el techo Que es lo que acabo de limpiar en este momento Para que pruebe En el final mi seminario Y me reciba de una vez Para que consiga más trabajo Para que baje el dólar Ya no sé que va a pedir Pero no sé, hay un olorcito re rico Pero lo necesito Enfócate Enfócate No te vas a enfocar No, no te vas a enfocar Bueno, está bien Bueno, me parece que Ya funcionó No, en serio No sabré el polvillo blanco Que había recién Por eso tuve que poner este cosito Para ver si hay un poquito De mejor buen olor Por eso hay tanto quilombo Porque estoy acomodando Literalmente No sabré la mugre que saqué Pero bueno Sea andamio Agotada La semana más eterna de la vida Uy, que mugre que tiene esto En cualquier otro polvo limpio Mirá todo el polvo que tiene Ya lo voy a limpiar Pero nunca yo les hago update De mi lectura Uy, parezco peor de lo que estoy Pero bueno, anyway O sea, imagínense mucho Que quiero este vlog Que prendí la luz Para hacer el update Porque si no ni a palo Lo prendo Porque estaba leyendo Una lucecita chiquitita Cuestión de que hoy es jueves Son las 10 y cuarto de la noche Y a mí me faltan 120 hojas Para terminar este libro ¿En qué momento? O sea, no puedo entender Qué fue lo que pasó El lunes me senté No tenía ganas de laburar No tenía ganas de hacer nada Y antes de danza La luz en la pieza de mi hermana Estaba tan linda Que bueno, ya fue Yo me siento a leer ahí Y sin querer me devoré Llevo mi hermana Me devoré como 100 hojas de golpe O sea, me comí ese libro Yo no entiendo Qué es lo que está pasando Con este libro Pero posta que está muy copado Aunque sí tiene mucho info dumping Pero es demasiado Es como que bueno, ya cálmate A veces me da miedo Pa' chorralar Pero está muy buena Toda la información Que nos va tirando La verdad que me parece Una cosa muy copada La estoy pasando re bien Y ahora estoy al fin Entendiendo un poco más Al protagonista masculino Porque no teníamos Casi nada de info sobre él Y ahora sí Como, ajá, finally Y la protagonista me encanta Porque es re malhumorada Y yo en plan Sí, mi hermana, sí Nada, ya hice el update Con el libro Apuesto a un casal Un par de updates de mi vida Porque yo mañana Me voy a Buenos Aires A ver, dos conciertos Tengo miedo Porque hace la primera vez Literalmente mi vida Que me maneje solo En Buenos Aires Porque realmente Siempre he ido con alguien O me quedo en la casa De alguien Y en este caso Voy toda sola Entonces como que Todo bastante miedito ¿Viste? Pero nada Tengo una emoción igual A ver si por lo menos Puedo terminarme el libro Antes de que me vaya Si me puedo llevar otro Cuando me vaya para allá O incluso ver si puedo Leerme algunos Que tengo en digital Aunque prefiero Leerme algunos En físico Porque al fin Estoy volviendo a leer En físico Y me sorprende Que haya vuelto a leer Tan rápido Después de Lo mal que me dejó Crossing City Lo cual Sigo sorprendida Pero bueno Voy por la página 2.36 Me voy a ir a seguir leyendo Lo termino hoy Va a ser un milagro Básicamente Pero nada Ese es el update De lectura Después hago uno De mi vida Bye Yuju Bueno Van a son la 1 Y algo No me acuerdo exactamente Que hora Y lo acabo de terminar ¿En qué momento? ¿Sabes? Hace cuando yo no me terminó El libro tan rápido Ni siquiera yo lo sé Y nada Hacía mucho Que no me pasaba Y también que me senté A las 9 Y seguí Y le metí patita Y lo único que me interrumpí Fue para Charlar un rato con mi hermana Calentarme el culo En el calefactor Y hacerme huevo revuelto No, no me pasó honestamente Estoy re contenta Que lo pude terminar Y encima Este es uno menos De los libros pendientes Del club que tenía Ahora veremos Qué me dice el monopoli Que tengo que seguir leyendo Pero Me re gustó Si me preguntan La verdad que la historia Estuvo muy copada Lo que sí siento Que hay mucho infodampi Demasiado infodampi Y gente Es como que tenés que Prepararte mentalmente Y que sabes que Otra vez Otro pedazo de información Que te tiene que dar Y como que al final No sé si tío tan No sé Tan heavy Ese yo Como que fue todo Muy apreciado Pero igual me re gustó Y me encantó Que la protagonista Seguiera siendo igual De borde Como siempre Y yo en plan Gracias por ser siempre igual Es como que algo Que generalmente no se le pasa Y la última frase Me dijo Como no Me la dejes así La taquete Encima yo quiero seguir la saga Pero el segundo libro Seguro está carísimo Y bueno nada Una vida que directamente Ahora ni plata tengo Pero la verdad Me gustó muchísimo más De lo que pensé No le tenía fe Me encantó el mundo Y por lo que estuve viendo El segundo El mundo Se va a explotar El doble Entonces ya quiero Y eso me re emocionaba Así que En un cacho Supongo que iré a elegir Cuál será la lectura Que me lleve a Buenos Aires Porque algo me tengo que llevar Obviamente Pero la verdad Estoy muy contenta Terminé un libro En septiembre Which makes me so happy Y nada Hacer un update cortito Pues no sé Iré a acomodar la cocina Y a tomar agua Pues estoy muerta de sed Mirad a mí Porque mañana Tengo que editar un video Y laburar Como una condenada Y no sé cómo lo voy a hacer Pero nada Hasta acá llegó un update Y nos vemos En el siguiente Chao Bueno ya actualicé Todo lo que tenía que actualizar Del journal Su pintadita Y la no sé qué Y vamos a Con sus aditos Me había quedado En chance O sea En chance No sé Pero estos son Una porquería Así que Espero que me quede Al toque alguno bonito Que sea una mejor tirada Y que no me toque doble Porque tengo que tirar de vuelta A ver Uy ¿Otra vez siete? I don't know This is a thing A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ajá Bueno Publicado O que esté ambientado En el año 2020 O pasado Ah Esta me viene joya Puedo elegir una banda A ver ¿Por qué? Porque de acá Podría elegir Este fue publicado El año pasado Este también Y si no Puede ser o este O este O un segundo amor Que es la lectura De septiembre De este año Lo voy a consultar Con la cama No sería una mala idea Porque posta Que han salido Estos son Relativamente nuevos Así que Voy a ver Voy a ver Voy a ver Cuál me conviene más Y confirmo No Pero vamos Los cosas juntos Porque se puede ¿Cómo hacemos? Nada Que somos Las esquizas Que se están Por ir a Manes Que Tengo una emoción Y vos De Ed Literalmente Y si Pero bueno Cosas que pasan A ver Como Saca la foto Saca el flash Hermana Amo Pero bueno Nos estamos Por ir Y este es mi Look Esquizo De No sé Que mierda Soy Pero cualquier cosa Y luego Al lado mío Está re diosa Se te re ve Boluda Bueno Después voy a ver Si que puedo filmar Porque no sé Que veo Con la mano Y todo Seguro Encima Mi voz de fondo Cantando en italiano Voy a terminar Llamando un demonio Por ahí Más o menos Invocada Invocada Una mujer Preferí Invocada No Un demonio Una demonia Pero bueno Nada Después voy a ir Seguir contando Como viene la cosa Bye Música Se me ha parecido un poco de higiene ¡Qué guay! No sé cuánto tiempo me doy Aprovechemos el hoy porque estoy No sé cuánto tiempo me doy 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 Pero no saben lo que estuvo eso No saben lo que estuvo eso Yo estoy enamoradísima Encima te refuerzo mi amor por la banda Creo que es una de mis bandas favoritas Porque literalmente Entraron y empecé a llorar Empezaron a tocar Coraline Me la querí llorar Empezaron a tocar Ventani Y lloré de vuelta Estaban por despedir Y yo estaba llorando otra vez O sea, era muy feo todo Pero lo bien que la pasé Me dejé la voz No sé cómo hice para cantar tanto igual Nos iban pasando agua Porque estábamos justo al lado de la valla Entonces nos iban pasando agua En vasitos, lo cual joya Pero los tenía re cerca La pasé precioso, tío Qué hermoso que son todos Encima Damiano nos tenía que calmar Para que nos calláramos Y que nos calmara O no fue muy gracioso Después la gente tiene el tupé De decirle que fuimos del peor público No, quería disculparme Los peores son de Estados Unidos Que no cantan y gritan nada Nosotros nos dejamos la voz anoche No, no, estuvo muy copado Estuvo muy copado Esto era feliz Así que nada, me iba a comer Porque yo no como desde ayer A las 2 de la tarde Que me comí unas patas de pollo Así enormes en el Wendy's Creo que debe ser por eso Que no he comido Porque me rellené con eso Nada, después veré Qué hago con mi vida Básicamente Anoche cuando tenía que esperar El colectivo Porque obviamente llegó Una hora más tarde Porque yo mi mala suerte Me puse a seguir You and me are a hot strings Que yo lo había dejado Re colado desde junio Julio Dejo de confundirme los meses Entonces y lo bueno Antes de tener que sacar El libro que de la mochila Que al final me traje un trato Con el rey de los elfos Me puse a leer ese Y en el colectivo también Y mientras comía en el Wendy's también Y siento que es muy rápido Que va muy rápido Pero la historia es demasiado Tienen igualmente Y trata con el tema De la ansiedad Y todo eso Entonces nada Está copada la forma En la que lo van tratando Creo que voy por el 40 y algo Por ciento Puedo actualizar bien en Goodreads Porque lo volví a agarrar Y leí Y leí Y creo que ahora Si me dejan sola Me leo también el libro A ver si lo puedo terminar Por lo menos Para hacer algo Pero nada Ese es el update El resfriado se me está yendo Lo cual agradezco No tuve que sonarme en la nariz Anoche solo por una vez Aunque sí un frío Dios mío Estaba muy feo Pero ese es el update Y nos estamos viendo en el siguiente Bye Bueno, en el medio De todos los haladeros de Pato Que recién se callan Yo piqué Estaba en pleno concierto Y vi esta publicación Y yo en plan Ok, I need them Porque son libros Que yo había dicho hace años Que los quería comprar Porque quería las ediciones En inglés Y miren lo que conseguí ¡Ah! ¡Miren lo que tengo! ¡Miren lo que tengo! ¡Ah! Es el Raven Boys Etapa dura En inglés Y las ediciones Que yo quería ¡Ah! El único que me falta Es el 2 Porque estaba en una edición Diferente ¡Ay! ¡Qué bonito! Me gusta Pergalo señalador ¡Ay no! Me emociona demasiado Obviamente que voy a aprovechar Y sacar fotos Con este fondazo Porque estoy sentada acá Porque quería venir A descansar un poco Y como nunca hago Estas cosas en mi ciudad Aprovecho y las hago acá ¿Vios? Porque es lo mismo Este es el tercero ¡Ay! Es mi favorito Unas ganas De llenarlo De posits Dios ¡Qué emoción! Y ahí está el último ¡Ja ja 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 ja! Por lo menos ya tengo 3 o 4 Me falta el segundo nomás Y ya está Después de tantos años Yo me había resignado Y ya los tengo Así que nada Bueno aproveché Que voy a sacar fotos Están muy lindos Y si me intentan Los empiezo a leer de vuelta Pero nada Estoy re feliz Permiso Voy a seguir Fangileando Bye ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, gente, ya sí estoy en una rosa. Sí, sí, señor. ¡Oli! ¿Sí? ¡Oli! ¡Pasa, si querés! ¿Sorprendida porque tengo un polizón acá abajo? ¡El gato! Acá por lo menos sí pone música. ¡Nada, mía, por eso también el video, ¿eh? ¡Dé! ¡Nada, mía, por eso también el video ya! ¡Yajajaja! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!